master de londres señoras y señores estamos disfrutando este partido de octava categoría estamos viendo en este momento a gabriel almeida se está enfrentando contra juan manuel ruiz partido dispusándose en la sede de pasco en la cancha 2 así que fuimos este partido de master de londres de la octava categoría y le damos a gabriel está con juan manuel que en este momento está haciendo el saque del otro lado de la cancha le damos a gabriel está defendiendo los partidos de master de cada categoría para cerrar este torneo 2 2 Gracias por ver el video 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 Vamos a despedir con este video